Rosario. Rosario, ¿qué bromita para tu suegra? Este, bueno, es que se cuenta que mi novia está embarazada, lleva siete meses de embarazo. Hijo de que aliván, ¿qué edad tienes? Yo, veinte. ¿Y tu novia? Mi exceso lo sacaba de cumplir. O sea que cuando iba a cumplir la mayoría de la vez que te le voy a dar su credencial de elector, ¿no? Ándale, ciento cuatro punto uno. Ya siete meses de embarazo. Bueno, ¿y luego? Oye, ¿cómo tomó la suegra cuando le dijiste que estabas embarazado? Pues todo bien, pero nada, que me dijo que hablara con mis papás, pero mis papás no sabían que Miri estaba embarazada. ¿Y luego? Y pues ella se quedó con que nada más sabe mi mamá, pero mi papá pues todavía no sabe. O sea, ¿en realidad tu papá no sabe? En realidad ya le dije apenas a Antiel, creo. Ah, ok. ¿Y qué te dijo tu papá? ¿Felicidades? Sí, pues algo así. No, neta, ¿qué te dijo tu jefe? No, pues que estaba bien pensativo. Chale, pues cómo no. Bueno, entonces le vamos a hablar a tu suegra y ¿qué le vamos a decir? Que tú eres mi papá y que pues te vas a dar cuenta que ahorita Miri está conmigo en mi casa. Ok. Que según, pues a ti te, bueno, a mi papá le gusta tomar. Ajá. Que llegó borracha a la casa y que pues te dio cuenta porque ya se le ve la panza. Ok. Sí, pues ya los siete meses. Ajá, y que pues te enojaste y me empezaste a regañar y que quieres hablar con la señora porque dices que el bebé no es mío, que cómo voy a saber si es mío y que así me empezaste a decir muchas cosas y que a ella la corriste desde la casa. ¿Tu papá y Rosario se conocen o no? No, 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 no se conocen. Muy bien, ¿cómo se llama tu papá? Pilemon. Pazumeja. ¿Qué edad tiene tu jefe? Un cuarenta y ocho. ¿Y se dedica? Vende tacos, tiene una taquería. Vende tacos, ok. ¿Y tu mami se llama cómo? Sofía. Sofía. ¿Y tu novia o la mamá de tu hijo? Viri. Viri. ¿Ya está viviendo contigo? No, vive en tu casa, pero pues viene casi diario. Ok, bueno, entonces yo voy a estar tomado, voy a ser el papá y voy a ser de las mías, ¿no? Sí. Lo que tú me estás diciendo, que no es justo, que no es tu hijo, que por qué no la cuido, bueno, etcétera, etcétera. Ajá, sí, sí. Ahora, ¿pero cómo vamos a hacer el enganche? ¿Quién va a hablarle a la mamá? ¿Tú o Viri Diana? Yo, yo le hablo, si quieres. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál va a ser el pretexto? Decirle que pues ya se enteró mi papá y que quiere hablar con ella porque Viri se salió bien enojada de la tata. Que ya se salió, o sea, Viri supuestamente no va a estar ahí. Ajá, pero... No, 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 espérate, no, 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 no le vayas a decir que mi, que tu papá quiere hablar con ella, no, sino prácticamente le vas a hablar para decirle que Viri ya va en camino. Ajá, 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 ajá. Que se salió bien enojada y ya le explicas por qué es que mi papá llegó, llegó tomado, este ya se enteró del embarazo y pues ya se puso a decir un chorro de cosas, la corrió. Y yo voy a estar diciendo cosas para que tu mamá, más bien tu suegra, pida hablar con Filemón y si no yo te voy a decir, comunícame a ese chévere. ¿Ok? Va, tío. Vamos a provocar eso. Va. Esto va a estar de rechupete. ¿Estás preparado, papá? Sí. Pues marcamos las bromas en tu radio. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su compa Fidel Rueda para que siga escuchando mi música en Pandachow Radio.com. ¡Las bromas en el Pandachow! Listo. Busón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Dios, no contestó tu suegra. No estará vendiendo, tu papá vende tacos, ¿verdad? Mi papá sí. ¿Tu suegra no estará vendiendo medias? No, ya trabajé en una tienda. ¿La tienda no vende medias? No. Ay, qué contiste. Bueno. Bueno, buena noche, señora. ¿Qué pasó? Buenas noches. Soy Víctor. Sí, ¿qué pasó? Este, señora, es que mi papá ya se enteró de que Vivi está embarazada. ¿Y qué pasó? Y pues se empezó a regañar y así se salió bien enojada a Vivi y ya va para la casa. Ay, mi hijo. No, pero, pero, Sofía chingada, madre. Pero, a ver, el mozo te lo voy a marcar, a ver si me contesta. ¿Cómo sabemos qué es? Y es que no lo hubieras dejado sola y ella se pone muy mal. ¿Y qué lindo? ¿Cómo? No, no, ni mal. Es que sí se enteró de mi papá, viene borracho y se puso bien más. De seguro su mamá va a ser igual una zorra. ¿Cómo puede ser para emitir? Mira, no quiero escuchar lo que está diciendo tu papá, porque creo que sí lo estoy, este. Es verdad. Sí, es que está bien loco, ya le dije que se calme y no me quieres. Las cosas como son. Mira, ahorita lo que va a pasar es, Víctor, que lo que va a pasar es que no, Viviana, ya no lo voy a dejar ir para allá. Víctor, 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 estás hablando con su mamá, quiero hablar con la señora. Sí, 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 no me lo pases, no me lo pases, porque le voy a contestar más. Dame su chetele, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, dije. Oye, le llegó pero cañón a la señora. Marcamos, marcamos. A ver si no me sale la peda al rato. No, que si no te lo aseguro que te la va a hacer, marco, marco. Las bromas en el panda show. Ah, ya lo apagó, chintrón. A ver, está marcando, va, entras tú, entras tú, Víctor, Víctor. Va. ¿Víctor? Sí, señora. Este, ¿a qué hora tiene que salga Viridiana? ¿Párenme, o qué? Este, no sé, como en unos 15 minutos, es que mi papá quiere hablar con usted. Mira, yo, la verdad, ahorita, por favor, me interesa hablar con tu papá, Víctor, porque mira, esas palabras que dijo. Es que quiere hablar mucho. Yo quiero hablar con los términos, porque las cosas como son, te lo ha dicho, Víctor. Nada más tiene cinco minutos, por favor, señora. No, no, ese teléfono. Si tiene un poco de decencia, señora, soy Filemón. Filemón, si tiene un poco de decencia, es que no está tragando a don Filemón. Se ve que Filemón le está cayendo en la punta del pincho. Nada más porque don Filemón le dijo que, o sea, que tu novia, mijo, o sea, la tuya, como nada más hizo Rita, yo, eso no es aguantar. Todos en la vida somos animales, tú eres perro, yo soy panda, tu novia viene siendo... Pandita. No, no, zorrita, no pandita. No, no, no. La tora, ¿ya le marcó o no? No, todavía no le marca, pues nada, le dijo que cuántas... Ah, ya, ya le marcó. Ven, ven, ven. Está en la calle, está en la calle. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Que llore, que llore. No puedo, Juan. Y que no puede llorar. A ver si no le gana la risa, panda, ¿eh? Ah, pues que la juez. Ay, márcale tú. Ella le va a marcar a su mamá. ¿De dónde? Pero nosotros le comunicamos de otra línea, ¿no? Ah, bueno, si quieres, si quieres, comunícale de otra línea y le dices que ahorita le diga a ella que se le acabó la pila. Ok, y que está hablando de un teléfono público, pues apague su teléfono, entonces. Sí, déjase la pago. Comunícame a Viridiana, por favor. Sí. Tomás. Viridiana. Bueno. A ver, mírame fijamente al teléfono, muy grosso. Sí. ¿De quién fue la idea de la broma? De Victor. ¿Y tú decidiste apoyarlo? Pues, sí, no. ¿Y por qué le están haciendo esta broma a tu mamá? No sé. No, no, tú decidiste apoyarlo. Ajá. Y estamos metidos en esto hasta el cuello. ¡Ah! Tenemos que salir de esto. Y necesitas colaborar. Es que no quiero poder. Así como pusiste tu granito de arena para hacer al chamaco que tienes en la panza a siete meses. No, esta es la risita, di, li, li, di, mamá. Pues creo que va a estar dificilísimo poder contar contigo, ¿verdad? Sí. ¿Y que ríes de todo? Sí. ¿Y que cuando hicieron el chamaco, entonces también te estabas riendo así? Sí. Cuando se encueró el Victor, ¿qué hiciste? ¿Cómo te ríes? Cuando se encueró el Victor, ¿también te ríes así? Algo así. Y dije, esa fregaderita, no mames. Pero mira, esa fregaderita de la panzota que te dejó. Oye, ¿y cuando te dijeron que estás embarazada, también te empezaste a reír? También me dio risa. ¿También me dio risa? Sí. ¿Qué te causa seriedad? ¿Qué es lo que te hace enojar? No, pues nada. Debe de haber algo, ¿no? ¿Algo? Siempre hay algo que nos irrita. ¿Algo? No, es que no. ¿Un zape? No. ¿Una mala palabra? No. Eh, que sea bueno. Ay. No le doy con que te hago enojar, chancruda. ¿Sabías que Victor tiene otra vieja? No. 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 Está cañón, ¿eh? ¿Quién dice, quién dice, quién dice, Víctor? Es que no sé, ¿qué sabe qué está haciendo? Es que algo le está diciendo. Oye, pues nada más, mira, no participes mucho. Nada más para cerrar el circulito es, voy a marcar por línea privada. Le dices que se te acabó la pila y nada más le dices, no, pues ya voy para allá. Pues este, ahí te platico luego. Oye, ¿pero qué pasa? No, pues ahí te platico luego. ¿Ya? ¿Ok? Ah, ok, sí. Para darle veracidad. Eso es todo lo que te voy a pedir, ¿vale? Ah, bueno, sí. No te rías, por favor, marca. No, no, no. Arroba, quiero una broma. La forma sencilla de pedir una broma en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Que no hagan ruido, estás en la calle, estás en la calle. El teléfono público. ¿Qué pasa? 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 Mira, 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 mira. Bueno. ¿Mami? ¿Te pasa? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Mamá? ¿Mamá? No, hombre, si hasta paredes Oye, se supone que te toca lo más sencillo Hasta paredes, tú eres bruta Digo, ya por eso ni le pregunto Oye, ¿por qué te embarazaste? Pues no, vean Pues no, creo que sobra A ver, vamos a marcar el Montetrucha Para que vean los consejos ¿Cómo le dice la madre a la hija? Te vienes bien, por eso embarazó Oye, tu mamá está ocupada, ¿verdad? ¿Tu mamá ahorita está atendiendo la tienda? No, ya salió de trabajar ¿Y por qué no trató de cuestionarte un poquito más? No, pues es que no sé ¿Y la más remota idea? No Ok, pásame a tu novio Órale, va Bueno Órale, vamos a entrarle ¿Cómo? Vamos a entrarle, papá ¿Sabes qué? Mira Si entra el papá Como está planeado Don Filemón Va a volver a colgar Ok Yo voy a apoyarte A decir toda la bola de sandeses En segundo plano Pero ahora se lo vas a tener que decir tú ¿En qué sentido? De que tu papá dice Que el hijo no es tuyo Que ya te van a prohibir Que entre a su casa Esta niña Este Que ya no la vas a poder ver Que ya no la vas a poder apoyar Pues no sé lo que quieras decirle de la broma Ah, va Y ya les digo que también me quieren mandar a otro lado Ándale Que te van a mandar a casa de un tío No sé Échale tú Y yo voy a estar apoyándote Con todos los elementos atrás Porque si entro yo Otra vez va a colgar ¿Vale? Va Listo Avientatela bien, papá Marcamos las bromas en el Panda Show Hola, ¿cómo están? Les hablo, amigo Trujillo Y quisiera mandarles un abrazo muy fuerte A todos los que estén Oyendo el Panda Show Internacional Síganse divirtiendo Es lo menos que podemos hacer Este bien Bueno Bueno, señora Es que le estoy marcando a Vir Pero no me contesta Ya me contesta Ya dice que viene en camino Ah, ok Es que sí Mi papá ya viene enojado Empezó a decir que Pues que Cómo iba a saber si era La de ver a mi hijo Y así Cómo yo no sabía Si Se va de poquita O algo así Este chamaco se va, Sofía Se va de aquí Con él no quiero Se va lejos ¿Mande? Mira, lo único que te voy a decir Es que Tú vas a responder por ella Que si no Tiene una Y te va a decir A lo que dice Tu papá Hasta adelante Es que también Pues me dijo Que de los de la foto ¿Se acuerda de la foto Que le enseñé? Pues sí Pero yo te estoy diciendo Víctor El otra vez hablamos Y tú Ahorita Tú nada más Dime Así dime De hombrecito Porque eres un hombrecito Tú no tienes Por qué estar Y ya También a lo que digan Los demás Es como ella También le decían Muchas cosas Que el tipo Lo creyó No, pues no Pero pues Es que si Mi papá está bien enojado Me empezó a decir Que ¿Cómo iba a saber? Diga a tu papá Porque de los de la foto Ahora sí que es peor Pero yo Vamos a mandar A su tío Vamos a responder Sí o no Y ya Aquí definitivamente Es que mi papá Ya me quiere mandar A otro lado Porque me dijo Que ya no quería Que la viera Que ya no me parara Ya Que si me venía Que me venía a buscar Y pues ya no le iba a abrir La casa Y así Por eso Víctor Te estoy diciendo Es tu palabra La tuya Tú ya estás muy grandecito Para saber Lo que haces Con tu vida Che vieja A verdulera Ni quiere tomarme el teléfono ¿Qué puedo pensar de la Y es que se enojó también Porque no le quiso contestar Señora Oye ¿Cómo le voy a contestar A una persona ¿Dónde está la educación? ¿Dónde están los principios? ¿Cómo te estás escuchando? Una chica Es que ya le dije Que se calmara Pero no se quiere calmar Yo hablaré con él Cuando él esté en su juicio Dile a la roca Que me conteste Que no me cuelga el teléfono Contésele tan siquiera Cinco minutos Para que no se enoje Señora Si no me van a mandar A Monterrey ¿Y qué quieres que haga? No, no, no Eso no es condición Tú te me vas mañana wey Te lo dije Ya tienes una responsabilidad Puedes hacerlo Demostrar Te lo advertí Pero esto me quiere mandar Ya le marcó a mi tía Y todo Y ya ¡No, porque no se ataquera es pendejo! Víctor Ahí tú sabes Yo nada más te dije Ahorita yo voy a hablar con Viridiana Tiene mi apoyo Tiene todo Pero eso sí, Víctor Olvídate de que la vuelvas a ver No señora, ¿cómo cree? Que me conteste No estás grande Contésele por favor Tiene que ser una mujer madura de enfrentar los problemas No invadiendo ¿Cómo es posible que haya permitido que a mí Me hayan ocultado el embarazo siete meses? Está desnustada Oye, no es tu papá Es que se enojó porque también como no le dije Ve que él no sabía nada Víctor, esos no son pretextos Ya te dije Tú ya estás demasiado grande Para que hubieras puesto a Viridiana A que tuviera a... Lo que le dijo tu papá Y ya tú conmigo Tú te trajo, Víctor Y yo no me puse en un plan Ni de insultar, ni nada Yo creo que Tengo un poquito de decencia ¿Qué padre? ¿A qué persona le ocultan un embarazo siete meses? Pues contésele tan siquiera cinco minutos, por favor Ay, está caro, por pendejo, ¿no? Por favor, señora Si no me está regañando Regañando desde la tarde Y la señora muy digna Cuelga el teléfono Me parece un mal plan Que ni nos conoce Y ya A mí ya me empieza a estar insultando de un modo Porque yo creo que nunca le ha faltado al respeto Y tú lo has visto ¡Que me conteste! ¡Que me conteste! ¡Que me conteste! ¿Víctor? Por favor, señora Contéstele Es que yo se llama a su hija Y quiero al bebé ¿Pero por qué quieres que conteste? Ve cómo está hablando tu papá Yo no voy a estarlo tolerando A que me esté insultando Yo no me voy a dejar, Víctor Y va a ser peor Yo quiero hablar como gente Por favor, señora Es que si no, si me va a mandar mañana ¿Y qué voy a hacer? Ya estás demasiado grande Y puedes Aquí mismo valorarte Y saber que tienes un hijo Yo empecé desde chamacas Con tu papá de mis hijos Salimos adelante No necesitamos ni de la familia Al contrario Mira, si esa es tu solución Que te quieren mandar Mira, aquí estás Bienvenido en mi casa Yo no te voy a negar Pero muy mal Es que nada más Le quiere preguntar algo Por favor Contéstele Es lo único que te digo Yo nada más Espero que vengas tú Y aquí, mira Te abro las puertas de mi casa Y adelante Ahí se va a ver Buenas noches Habla Filemón Buenas noches Se cumple la profecía No, bueno, eh Es que Don Filemón quiere hablar Porque Quiere poner las cosas en su lugar Porque Mi hijo Aparte de que es un tarado Por no usar condón También es un tarado Para poder redondear esta broma ¿O no? Siempre hemos dicho una cosa Los niños y los borrachos Y empecemos la verdad Oye, Víctor Víctor ¿Qué pasó? Por Mijo ¿Por qué le quisiste Ser la broma a la suena? No, no más Porque si es la bandota Mira Esto Ya es como una pelea Del siglo así Ya la tenemos Arrinconada, güey Pero en lugar De que llegues Y acá hagas Un gancho al hígado Y todo Te la estás pasando Bailando en el cuadrilátero, güey ¿Sí me entendiste la moraleja? Sí, sí O sea, en pocas palabras Estás muy Enejo Panchado, eh Y yo 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 como tu padre Quiero defender la causa Pero Pues me cuelga la chayito Me cuelga la chayito Nada más escucha a tu padre Para que veas como a mí Todo el mundo me respete Me tiene Soy el chico temido De la radio, güey Para que veas como La señora me teme De verdad, ya viste Algo escuché ¿Dijo una grosería el niño? No, dijo que quería pizza No, yo escuché otra cosa Ya, ya, ya Ya los mandamos a dormir Ya, órale Ya, ya, ya dormí Ya métetelos a dormir Ok, bueno, ¿estás listo? Sí, entonces así, ¿no? Y ya después la terminamos Exactamente Listo, marcamos las bromas Oye, ¿puedo hablar después contigo? ¿Y eso para qué, güey? No, para decirte algo Pues dímelo, güey Tienes el valor No, pero fuera de la línea ¿Cómo qué o qué? Aún te conviene Aún te platicamos Fue al aire Va, órale Busón de voz La llamada se cobrará Al terminar los tonos Falta que ya no contiste A ver Soquito, loqui Busón de voz La llamada se cobrará Al terminar los tonos Desviando la llamada A la jefa ¿Quedamos que el teléfono Del papá no lo tuvieron? No, no, no lo tiene ¿Cómo no va a tener El teléfono de su papá Tu novia? Es que es nuevo Su celular Mmm, chale Pues a ver Vuelvo a intentarlo Voy a cambiar de línea Ahí está Busón de voz La llamada se cobrará Al terminar los tonos Siguientes Oye, pero exactamente Al segundo dos Entra esa grabación ¿Dónde vive tu suegra? Este Por los reyes La paz ¿Y ya estaba en su casa? Sí, ya ¿Y tiene buena señal En su casa? Sí Que sepas No Oye, no habrá pagado ¿Quién vive en esa casa? Busón de voz La llamada se cobrará Al terminar No, sí, sí Le está desviando Se está desviando La llamada Estamos en problemas Víctor No, no, ¿qué vamos a hacer? Pues mira Voy a hacer el último intento La vamos a dejar descansar Y ahorita va a tener que contestar A fuerzas Busón de voz Al momento que no llegue Obviamente Viridiana Va a tener que contestar Aguanta ahí un tantito Ahorita le marcamos En el próximo bloque Voy a estar Víctor Víctor ¿Sabes algo de tu suegra o no? Sí, ya le marcaron Y ya le dijeron Que era una broma Ay, qué bueno ¿Quién le dijo Que era una broma? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues todos estaban gritando Como estaba la del corazón Le estaban diciendo Porque estaba bien preocupada De que no había llegado Viridiana A su casa ¿Pero quién le marcó? ¿Quiénes fueron todos? Es que ya no te entendí Entonces Bueno, es que Ella le contestó Pero le iba a decir Que todavía seguía Que se fue caminando Hasta su casa Pero ya le empezaron a gritar Ah, o sea Ella le llamó a Viridiana Ajá Y ya todos le gritaron Como se oye el panda O ya cerraron la broma Sí, ya Bueno, vamos a ver Si contesta para Bueno Buenas noches Hola Hola ¿Rosario? Sí, ¿quién habla? Abre el panda Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, se lo escucho Ah, ¿cómo estás? Es que te hicimos una bromita En el panda show Y ya no contestaste con de nada Imagínate ¿Cómo te...? Oye ¿Puedes quitar el altavoz Para escucharte bien, porfis? ¿Mande? ¿Puedes quitar el altavoz Para escucharte bien? Oye Lo quito Pero si no se va a escuchar muy bien Y eso A ver Quítalo un poquito Y si no lo quito Bueno Ajá Oye ¿Cuántos hijos tiene Rosario? Tengo tres ¿Crees? ¿Y ahí están los chamacones? Eh Nada más Uno está conmigo Oye ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más te sudó Con la bromita? O sea que Como que se puso a groser el señor ¿No? Oye Pero nunca me dejaste entrar Como el suegro Siempre bateaste Siempre Bueno Imagínate Es que de eso se trataba Porque bueno Ya ves que Víctor Y tu hija Van a ser papás Entonces apenas Hace dos días El papá de Víctor Se enteró Y bueno pues Sabes ahí toda la historia Pero Víctor Dile por qué le hiciste La bromita a tu suegra Ándale papá Ah bueno Primero que nada Pues porque me cae muy bien La señora Y es muy Muy buena gente conmigo Y pues Sabe que si voy a cuidar Muy bien a su hija Y que me voy a hacer cargo De todo Eso espero Víctor Porque Claro que sí ¿Sabes con qué suegra Te topas eh? Sobre advertencia Mi estimado Víctor Pues imagínate Bueno Yo sé muy bien Que es un muchacho Muy buena gente Y espero Mucho ir por mi hija Pues ya que le queda decir No señor Ya se la embarazó Pues ya que no Pues sí Es verdad Ya que me va a hacer abuela Ya que Señora bonita Le mando un beso Espero que realmente Lo tome en buena onda Me hubiera encantado Redondear la bromita Pero bueno Pues ya no nos dio La oportunidad de contestar Que tenga buena noche Sí gracias Nos vemos Víctor ¿Cómo sigue el patashow? A toda máquina Pandita Gracias Hasta mañana Buenas noches Bueno Buenas noches Señora ¿Qué pasó? Buenas noches Soy Víctor ¿Y qué pasó? Este señora Es que mi papá Ya se enteró De que Vivir Está embarazada ¿Y qué pasó? Y pues Me empezó a regañar Y así Se salió Viene enojada Y ya va para la casa Ay Mi hijo No Pero Pero Sofía Nada más ¿Entiendes? Pero Había No Sofía Pero Marcar A ver Si me contesta ¿Cómo sabemos Y es que no lo hubieras dejado Solo Ya se pone muy mal Y que el señor ¿Cómo? No, no, ni más Es que Si se enteró Mi papá Viene borracho Y se puso bien mal De seguro De seguro De seguro Si me amanecer Igual una zorra ¿Cómo puede ser Para emitir Margarita No quiero escuchar Lo que está diciendo Tu papá Porque creo que Si lo estoy Este Es verdad Si es que Está bien loco Ya le dije que Te calme No me quieres No me quieres Mira Ahorita lo que va a pasar Este Víctor Que lo que va a pasar Es que no Viviría No Ya no la voy a dejar Y para allá Víctor Víctor No señora Víctor 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 Estás hablando Con su madre Quiero hablar Con la señora Sí No me lo pases No me lo pases Porque le voy a contestar más Dame su chetele Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Dije Oye Y le llegó Pero cañón A la señora Marcamos 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 No Que si no Te lo aseguro Que te la va a hacer Marco Las bromas En el panda show Ok No hay que no En razón de vos La llamada Se cobrará Ah Ya lo apagó Chintro A ver Está marcando Va Entra tú Entra tú Víctor Víctor Va ¿Víctor? Sí señora Este No sé Como en unos quince minutos Es que mi papá quiere hablar con usted Mira yo La verdad ahorita Por favor Mira Me interesa hablar con tu papá Víctor Es que quiere hablar mucho Yo quiero hablar con los temblos Porque las cosas como son Te lo ha dicho Víctor Nada más Tiene cinco minutos Por favor señora Nada Dese al teléfono Si tiene un poco de decencia señora Soy Filemón Si tiene un poco Es que No está tragando a don Filemón Se ve que Filemón Le está cayendo en la punta del pincho No hay nada más porque Don Filemón le dijo Que 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 O sea que tu novia mijo O sea la tuya Como nada más Y zorrita Yo Eso no es aguantar Todos en la vida somos animales Tú eres perro Yo Soy panda Tu novia viene siendo Pandita No no zorrita No pandita No 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 La torre ¿Ya le marcó o no? No todavía no le marca Pues nada Me dijo ¿Cuántos de mil? Ah ya ya le marcó Ven Que le conteste Está en la calle Está en la calle Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Y que no puede llorar A ver si no le gana la risa Panda Es que la actúe Ay Márcale tú Ella le va a marcar a su mamá ¿De dónde? Pero Pero nosotros le comunicamos de otra línea ¿no? Ah bueno si quieres Si quieres Comunícale de otra línea Y le dices Que ahorita le diga a ella Que se le acabó la pila Ok De una Y que está hablando de un teléfono público Ajá Que apague su teléfono entonces Voy por Sí déjate la pago Comunícame a Viridiana por favor Sí Tomás Viridiana Tomás Bueno A ver mírame fijamente el teléfono Muy grosso Sí ¿De quién fue la idea de la broma? De Víctor No invadiendo ¿Cómo es posible que haya permitido que a mí Me hayan ocultado el embarazo siete meses? De estar en la vida Oye a tu papá Es que se enojó porque también como no le dije Ve que él no sabía nada Víctor esos no son pretextos Pues ya te dije Tú ya estás demasiado grande Para que hubieras puesto a Viridiana A que hubiera Lo que le dijo Y ya tú conmigo Te trajo Víctor Y yo no me puse en un plan Ni insultar ni nada Yo creo que Te voy a tener un poquito de decencia ¿Qué padre? ¿A qué personas le ocultan un embarazo siete meses? Pues contétele tan siquiera cinco minutos Ay está claro por pendejo Por favor señora Si no me está regañando Regañando desde la tarde Y la señora muy digna Huelga el teléfono Me parece un mal plan Que ni nos conoce Y ya a mí ya me empieza a estar insultando De un modo Porque yo creo que nunca le ha faltado al respeto Y tú lo has visto Y me conteste Conteste Ya me conteste Víctor Por favor señora Conteste No es que yo se llamo a su hija Y quiero al bebé Pero para que quieres que conteste Ve como está hablando tu papá Yo no voy a estarlo tolerando Que me esté insultando Yo no me voy a dejar Víctor Y va a ser peor Yo quiero hablar como gente Por favor señora Es que si no Si me va a mandar mañana ¿Y qué voy a hacer? Ya estás demasiado grande Y puedes Y mismo valorarte Y saber que tienes un hijo Yo empecé desde chamacas Con tu papá de mis hijos Salimos adelante No necesitamos ni de la familia Al contrario Mira si esa es tu solución Que te quieren mandar Mira aquí estás Bienvenido en mi casa Yo no te voy a negar Pero muy Que nada más le quiere preguntar algo Por favor No es lo único que te digo Yo nada más espero Que vengas tú Y aquí Mira Te abro las puertas de mi casa Y adelante Ahí se va a ver Buenas noches Habla Filemón Buenas noches Se cumple la profecía No bueno eh Es que Don Filemón quiere hablar Porque Quiere poner las cosas en su lugar Porque Mi hijo Aparte de que es un tarado Por no usar condón También es un tarado Para poder redondear esta broma ¿O no? Siempre hemos dicho una cosa Los niños y los borrachos Siempre hicimos la verdad Víctor 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 ¿Qué pasó? Mi hijo ¿Por qué le quisiste hacer La broma a la señora? No Nomás Porque si es la bandota Mira Esto Ya es como una pelea Del siglo Así Ya la tenemos Arrinconada Güey Pero en lugar De que llegues Y acá hagas Un gancho al hígado Y todo Te la estás pasando bailando en el cuadrilátero, güey ¿Sí me entendiste la moraleja? Sí, sí O sea, en pocas palabras estás muy... Enejo Panchado, ¿eh? Y yo, yo, yo como tu padre Quiero defender la causa, pero... Pues me cuelga la chayito Me cuelga la chayito Nada más escucha a tu padre Pa' que veas cómo a mí todo el mundo me respete, me tiene Soy el chico temido de la radio, güey Pa' que veas cómo la señora me teme, ¿eh? De verdad, ¿ya viste? Algo escuché, ¿dijo una grosería el niño? No, dijo que quería pizza No, yo escuché otra cosa No Ya, 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 ya los mandamos a dormir, ya Órale, órale, órale Ya, ya, ya dormí Ya métetelos a dormir Ok, bueno, ¿estás listo? Sí, entonces así, ¿no? Y ya después la terminamos Exactamente, listo Marcamos las bromas Oye, puedo hablar después contigo Rosario Rosario, ¿qué bromita para tu suegra? Este, bueno, es que hace cuenta que mi novia está embarazada Lleva siete meses de embarazo Hijo de Caliban ¿Qué edad tienes? Lleva veinte ¿Y tu novia? Diez, esto lo acaba de cumplir O sea que cuando iba a cumplir la mayoría de la vida dijiste Le voy a dar su credencial de lector, ¿no? Ándale, esto cuatro punto uno Ya siete meses de embarazo Sí Ok Bueno, ¿y luego? Oye, ¿cómo tomó la suegra cuando le dijiste que estabas embarazado? Pues todo bien, pero nada Me dijo que hablara con mis papás Pero mis papás no sabían que Miri estaba embarazada ¿Y luego? Y pues ella se quedó con que nada más sabe mi mamá Pero mi papá pues todavía no sabe Todavía no sabe O sea, ¿en realidad tu papá no sabe? En realidad ya le dije apenas a Antiel, creo Ah, ok ¿Y qué te dijo tu papá? ¿Felicidades? Sí, pues algo así No, neta, ¿qué te dijo tu jefe? No, pues que estaba bien pensativo Chale, pues cómo no Bueno, entonces le vamos a hablar a tu suegra ¿Y qué le vamos a decir? Que tú eres mi papá Y que pues, hazte cuenta que ahorita Miri está conmigo en mi casa Ok Que según, pues a ti te Bueno, a mi papá le gusta tomar Ajá Que llegó borracho a la casa Y que pues te dio cuenta Porque ya se le ve la panta Ok Sí, pues ya los siete meses Ajá Y que pues te enojaste Y me empezaste a regañar Y que quieres hablar con la señora Porque dices que el bebé no es mío Que cómo voy a saber que es mío Y que así me empezaste a decir muchas cosas Y que a ella la acordiste desde la casa ¿Tu papá y Rosario se conocen o no? No, no, no se conocen Muy bien ¿Cómo se llama tu papá? Pilemon Pasuneja ¿Qué edad tiene tu jefe? Un cuarenta y ocho ¿Y se dedica? Vende tacos Tiene una taquería Vende tacos Ok ¿Y tu mami se llama cómo? Sofía Sofía ¿Y tu novia o la mamá de tu hijo? Viri Viri ¿Ya está viviendo contigo? No Vive en tu casa Pero pues viene casi diario Ok Bueno, entonces yo voy a estar tomado Voy a ser el papá Y voy a ser de las mías ¿No? Sí Lo que tú me estás diciendo Que no es justo Que no es tu hijo Que por qué no la cuido Bueno, etcétera Ajá, sí, sí Ahora, pero ¿Cómo vamos a hacer el enganche? ¿Quién va a hablarle a la mamá? ¿Tú o Viridiana? Yo, yo le hablo Si quieres ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál va a ser el pretexto? Decirle que pues ya se enteró mi papá Y que quiera hablar con ella Porque Viri se salió bien enojada de la tata Que ya se salió O sea, Viri supuestamente no va a estar ahí Ajá, pero No No, 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 espérate No, no, no No le vayas a decir Que tu papá quiere hablar con ella No Sino prácticamente le vas a hablar Para decirle Que Viri ya va en camino Ajá Que se salió bien enojada Y ya le explicas por qué Es que mi papá llegó Llegó tomado Este ya se enteró del embarazo Y pues ya Se puso a decir un chorro de cosas La corrió Y yo voy a estar diciendo cosas Para que tu mamá Más bien tu suegra Pida hablar con Filemón Y si no yo te voy a decir Comunícame a ese chévere Vamos a provocar eso Esto va a estar de rechupete ¿Estás preparado, papá? Sí Pues marcamos las bromas en tu radio Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su compa Fidel Rueda Para que siga escuchando mi música En Panda Show Radio.com Las bromas en el Panda Show Listo Busón de voz La llamada se cobrará Al terminar los tonos siguientes No estará vendiendo Tu papá vende tacos, ¿verdad? Mi papá sí Tu suegra no estará vendiendo medias No, ella trabaja en una tienda Bueno, ¿en la tienda no venden medias? No Ay, qué contiguiste ¿Tú decidiste apoyarlo? Pues, sí, no ¿Y por qué le están haciendo esta broma a tu mamá? No sé No No, no Tú decidiste apoyarlo Ajá Y estamos metidos En esto Hasta el cuello Tenemos que salir de esto Y necesitas colaborar Es que no quiero poder Así como pusiste tu granito de arena Para hacer al chamaco Que tienes en la panza Siete meses No, esta es la risita Dile, 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 madre Pues, creo que va a estar dificilísimo Poder contar contigo, ¿verdad? Sí ¿Y que ríes de todo? Sí ¿Y que cuando hicieron el chamaco Entonces también te estabas riendo así? Cuando se encueró el Víctor ¿Qué hiciste? ¿Cómo te ríes? Cuando se encueró el Víctor ¿También te ríes así? Algo así Ay Y dije Esa fregaderita No vayes Pero mira Esa fregaderita Ve la panzota Que te dejó Oye Y cuando te dijeron Estás embarazada ¿También te empezaste a reír? También me dio risa También me dio risa Sí ¿Qué te causa seriedad? ¿Qué es lo que te hace enojar? No, pues, nada Debe de haber algo, ¿no? ¿Algo? Siempre hay algo Que nos irrita Algo No Es que no Un zape No Una mala palabra No Que sea bueno Ay No le doy Como que te hago enojar Chancruda ¿Sabías que Víctor Tiene otra vieja? No 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 Está cañón, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Víctor? Es que no sé ¿Qué sabe? ¿Qué está haciendo? Es que algo le está diciendo Oye Pues nada más Mira No participes mucho Nada más Para cerrar el circulito Voy a marcar por línea privada Le dices que se te acabó la pila Y nada más le dices No, pues ya voy para allá Pues este Ahí te platico Ay, ¿pero qué pasa? No, pues ahí te platico ¿Ok? Ok, sí Para darle veracidad Eso es todo lo que te voy a pedir ¿Vale? Ah, bueno, sí No te rías, por favor Marcamos No, no, no Arroba Quiero una broma La forma sencilla de pedir una broma en el Panda Show Las bromas en el Panda Show Que no hagan ruido Estás en la calle Estás en la calle Telefón Bueno ¿Mami? 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 Bueno ¿Mami? ¿Mami? No, hombre Si hasta parece Oye, se supone que te toca lo más sencillo Hasta para esto eres bruta Digo, ya por eso ni le pregunto Oye, ¿por qué te embarazaste? Pues no, vean Pues no, creo que sobra A ver Vamos a marcarle Ponte tu lucha Sí Bueno Má Soy Viri ¿Dónde estás? Eh, ya voy para la casa ¿Estás bien, hija? Sí, ya voy Bueno Te viene Agarra, tacto Lo que te dice Te vienes bien Sí, sí Sí, sí Sí, mamá Sí, ya te digo Sí, ya te digo Sí, mamá Sí Pa' que vea los consejos ¿Cómo le dice la madre a la hija? Te vienes bien Por eso embarazó O sea, ¿por qué no es ese tipo chato? Oye, tu mamá está ocupada, ¿verdad? Tu mamá ahorita está atendiendo la tienda No, ya salió de trabajar ¿Y por qué no trató de cuestionarte un poquito más? No, pues es que no sé ¿Ni la más remota idea? No Ok, pásame a tu novio Órale, va Bueno Órale, vamos a entrarle ¿Cómo? Vamos a entrarle, papá ¿Sabes qué? Mira Si entra el papá Como está planeado don Filemón Va a volver a colgar Ok Ajá Yo voy a apoyarte a decir Toda la bola de sandeses En segundo plano Pero ahora se lo vas a tener que decir tú ¿En qué sentido? De que tu papá dice Que el hijo no es tuyo Que ya te van a prohibir que entre a su casa esta niña Este que ya no la vas a poder ver Que ya no la vas a poder apoyar Pues no sé lo que quieras decirle de la broma Ah, va Ya le digo que también me quieren mandar a otro lado Ándale Que te van a mandar a casa A un tío No sé Échale tú Y yo voy a estar apoyándote Con todos los elementos atrás Porque si entro yo Otra vez va a colgar ¿Vale? Va Listo Avientatela bien, papá Marcamos las bromas en el Panda Show Hola, ¿cómo están? Les he dado a Vito Trujillo Y quisiera mandarles un abrazo muy fuerte A todos los que estén Oyendo el Panda Show Internacional Síganse divirtiendo Es lo menos que podemos hacer Estén bien Bueno Bueno, señora Es que le estoy marcando a Vito Pero no me contesta Ya me contesta Ya dice que viene en camino Ah, ok Es que sí Mi papá está bien inocado Empezó a decir que Pues que Cómo iba a saber Si era La de ver a mi hijo Y así Cómo yo no sabía Si La de ver a mi hija O algo así Este chamaco Se va, Sofía Se va de aquí Con él no quiero Se va lejos ¿Mande? Mira Lo único que te voy a decir Es que Si tú vas a responder por ella Que si no Tiene una Y te va a decir A lo que dice tu papá Hasta adelante Es que también Pues me dijo Que de los de la foto ¿Se acuerda de la foto Que le enseñé? Pues sí Pero yo te estoy diciendo Víctor El otra vez hablamos Y ahorita Nada más dime Así dime De hombrecito Porque eres un hombrecito Tú no tienes Por qué estar Y a lo que digan Los demás Es como ella Ayer también Le decía Muchas cosas Que tú no creyó No pues no Pero pues es que Si mi papá está bien enojado Me empezó a decir Que ¿Cómo iba a saber? Mira tu papá Porque de enojar Pues ahora sí que es peor Pero yo Vamos a mandar Viri pues ya no le iba a abrir La casa Y así Por eso Víctor Te estoy diciendo Es tu palabra La tuya Tú ya estás muy grandecito Para saber lo que haces Con tu vida Che vieja verdulera Ni quiere tomarme el teléfono ¿Qué puedo pensar de la historia? Y es que se enojó Y es que se enojó también Porque no le quiso contestar Señora Oye ¿Cómo le voy a contestar A una persona ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está los principios? ¿Cómo te estás escuchando? Una chica Es que ya le dije Que se calmara Pero no se quiere calmar Yo hablaré con él Cuando él esté en su juicio Dile a la roca Que me conteste Que no me cuelgue el teléfono Contésele tan siquiera Cinco minutos Para que no se enoje señora Si no me van a mandar a Monterrey ¿Y qué quieres que haga? No, no, no Eso no es condición Tú te me vas mañana güey Te lo dije Ya tienes una responsabilidad Puedes hacerlo Demostrar Te lo advertí Pero eso me quiere mandar Ya le marcó a mi tía Y todo No, porque uno se ata Que no es pendejo Ay tú sabes Yo nada más te dije Ahorita yo voy a hablar Con Viridiana Tiene mi apoyo Tiene todo Pero eso sí Víctor Olvídate de que la vuelvas a ver No señora ¿Cómo cree? Que me conteste No estás grande Contésele por favor Tiene que ser una mujer Para poder enfrentar los problemas